Hay palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero el significado es diferente. Onayi Hatsuon, Onayi Kakikata, Demo, Imigakoto Narutango Garimas. A estas palabras les vamos a llamar homónimas. Konotango wo, donihigoto yobimas. Veamos unos ejemplos. Ikutsuka no rei wo, mitemimashou. Sobre, futó. Yo meto el dinero en el sobre. Watashi wa futó ni okane wo iremasu. Yo pongo la tasa sobre la mesa. Watashi wa te buru no ue ni kapo wo ukimasu. Yo no sé nada sobre matemáticas. Watashi wa tzanzu ni tuite nan ni mo wakarimasen. Papa, o shukotei. Voy al vaticano a ver al papa. Watashi wa vachika ni o shukotei o mi ni ikimasu. Yo pelo una papa. Watashi wa poteto wo mukimasu. Vela. Yo quiero ir en un barco de vela. Watashi wa yoto de ikitai desu. Rosoku, vela. Yo apago la vela del pastel. Watashi wa keki no rosoku wo fukimasu. Saku, yaketo. Yo compro un saco nuevo. Watashi wa atarashi yaketo wo kaimasu. Saku, dashimasu. Yo saco los juguetes de la caja. Watashi wa hakokara o mocha wo dashimasu. Listo, amigos. Fácil, ¿verdad? Cantan de sho. Jibun no kotoba datara, chigau no bunshou no imi ga arimas. Kio tsukemashou. Kono kotoba wa totemo homoshiroi des. Kio tsukete kudasai. Mucho cuidado. No olvides darme like y suscribirte. Like to toro kushite kudasai. Wasure naide kudasai. Tomu da chimi watashi no video. Misete kudasai. Enséñale mis videos a tus amigos y compartan, por favor. Nos vemos en la próxima clase. Matane a todeimashou. Tomo arigatou raimasu. Muchas gracias. Bye.